Andamos en la detectada, aquí es lo que se ve este canal, aquí se bañaba la gente hace mucho tiempo vamos a ver qué es lo que dejaron por aquí las personas que visitaban este lugar traemos el equipo Nocta Legend con la bobina LG30 elíptica WD y el pin pointer también, la marca Nocta, ese es el acupoint vean aquí señales en cuenta esta una moneda a pie de piso como quien dice aquí no necesitamos escarbarle porque está vamos a ver de qué denominación es es una moneda de 20 centavos pirámide esto es la monedita y vamos a seguir buscando aquí a ver qué más encontramos vean aquí tengo una señal de 45 y y y y y y y salió la monedita una moneda americana un centavo en tabito americano en tabito americano todo eso todo eso ya se ha brotado al agua y aquí tenemos una señal de 35 vamos a ver qué hay aquí vamos a ver qué hay aquí es otra ojiva antigua ojiva antigua bueno y vamos a seguir dando aquí aquí tenemos una señal de 25 25 25 25 no salió ahora monedita y la moneda sale muy dañada ya que anteriormente salía agua con azufre y eso lo dañaba, es una del calendario pero aquí se bañaba la gente y por aquí caminaban ahí estaban los canales y por allá por abajo aquí andamos en la detectada y nos encontramos esta pieza es una punta de flecha ahí estaba está completita la canija muy bonito material, color blanco 30 30 40 ahí está un casquillo en la 24 24 esta es la monedota 5 centavos americanos aquí aquí salió esta monedita muy pequeñita está aquí tenemos señal de 15 51 a ver qué es 2 a la moneda a la moneda una pirámide 20 centavos pirámide bien todos los conocimientos de la casa aquí es donde andamos buscando aquí tengo un 43 señal de 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 43 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 de pulgadas está la moneda aunque es otra josé fota aquí en la merasquina de la casa si pueden ver ahí están los cimientos y esto fue lo que recuperamos punta de flecha monedas los casquillos de ahí balas ojivas aquí andamos en esta parte de ahí estaba una casa y anda buscando ahí alrededor de los mezquites esos y estos nopales a ver que más sale ahorita y nos vamos casi aquí en el nopal en el mero medio una señal de 50 y es otra pirámide y es otra pirámide 4 van aquí tenemos una señal de 49 a ver la pieza arriba otra pirámide 20 centavitos pirámide ya van 3 con esta y está aquí arriba 5 5 6 7 8 9 10 15